ZOMBIE APOCALYPSE a ella no le suele esta muy rica amigos hoy casi no hemos hablado porque andamos más bien ocupadas ah salud es que hace bastante calor ay amigos no esta haciendo un montón de calor y hay bastante gente pues ahorita yo les sigo grabando amigos porque este video yo creo lo voy a cortar en varias partes miren amigos aquí es el templo del padre Toribio aquí no se podemos sentar aquí no se podemos sentar vamos a entrar por salida vamos a entrar por salida miren amigos aquí es Santo Toribio Romo el padre Toribio hay muchos puestos que pueden comprar cobertores que pueden comprar cobertores de 250 de muy buena calidad muy bonitos ahí a lo lejos ahí a lo lejos está el templo que es el mero templo ahí está la ropa del padre Toribio porque ahí lo martirizaron está su ropa está está pues creo que también su tumba no no me no recuerdo bien y ya vienes de comer y pues así es amigos miren cosas muy hermosas aquí es igual Jalisco miren cosas muy hermosas aquí es igual Jalisco miren aquí venden carnitas uno escoge sus carnitas ay perdón miren 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 amigos aquí cada quien agarra su carne miren miren amigos aquí cada quien agarra su carne miren miren que lo ven miren lo ven miren vean miren a véan as a a el le la nos la pasamos muy bien, esperamos volver a venir para el año que viene nos la pasamos muy bien muy bien, es todo adiós adiós esta Ana bueno amigos pues aquí ya ya nos despidimos, miren nada más que de camiones esperamos venir para el próximo año no, pues Andrea ya no va a estar no, ya no pues bueno amigos de Youtube esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado no se olviden suscribirse activar la campanita, notificaciones darle like y compartir con sus amigos adiós